Música Endulzate el paseo es una sección del restaurante Llanera la Victoria y como su nombre lo dice somos los responsables de endulzarles el paseo, de endulzarles la experiencia dentro del restaurante. Música Bueno, nuestros postres han sido posicionados por los últimos 25 años al igual que el restaurante y manejamos exactamente el mismo principio de Llanera la Victoria y es que nosotros mismos lo hacemos con el mismo cariño del propietario preparándolos. Nos hemos esmerado por conseguir las mejores materias primas porque sean postres frescos. Nosotros hacemos procesos los viernes y los sábados para tener postres frescos el fin de semana y hemos buscado de los libros, de los recetarios de nuestras abuelas las mejores fórmulas para obtener postres y dulces caseros sin conservantes, sin colorantes, sin preservativos y pienso que eso es lo que ha hecho que poco a poco seamos parte de toda la familia de nuestros clientes por todos los fines de semana. Bueno, la carta de Endulzate el paseo empieza por unos dulces caseros como lo son las brevas en almíbar, el dulce de miel me sabe que es el cortadito de leche, las brevas, el arequipe, el dulce de mora y postres, tenemos una amplia variedad, está el postre de tiramisú que es café con licor de amaretto, el postre de margarita que está hecho a base de arequipe y chispitas de chocolate, la leche asada ya muy reconocida en nuestro departamento, el tentación que es de melocotón con ciruelas, el postre de coco, el postre de piña con almendras, el bocadito de chocolate con galletas Oreo, la crema de whisky, el napoleón, bueno son más de 25 recetas de postres a las que ustedes pueden acceder todos los fines de semana. Bueno y tenemos acceso a Endulzate el paseo como sección del restaurante dentro de las mismas redes sociales que son Instagram, arroba llaneralavictoria, Facebook llaneralavictoria, nuestra página web www.llaneralavictoria.com y los pedidos de los postres se pueden hacer como complemento o solos al mismo número de celular y whatsapp que es 316-499-4745. Bueno Endulzate el paseo los espera, es más que justo y necesario el pecadito del fin de semana, somos muy juiciosos con nuestras dietas de lunes a viernes, entonces acá los sábados, los domingos y los festivos los esperamos para que sanamente rompan su dieta. Endulzate